Vamos a analizar el detalle de un sistema físico en concreto. El modelo del sistema van a ser estas masas y muelles, donde vamos a poner que este muelle 1 tiene un componente no lineal, para complicar un poquito más y necesitar aclarar el paso de linealización. Entonces tendré dos masas de 1 kg y vamos a tener ese modelo y esa linealización. Entonces vamos a suponer un muelle 1 de constante 3, longitud natural 1, y luego que además será 0,15 por el incremento de longitud al cubo, como una parte de lo lineal, y un amortiguador de constante 0,3. Y el muelle 1,2 tendrá constante 30, será mucho más rígido, longitud natural 0,2, F1,2 el amortiguamiento 1,2 y las dos masas de 1 kg. Vamos a plantear el modelo teórico. Entonces definimos todas estas variables simbólicas que aparecerán en las ecuaciones. Claro, hay muchas formas de definir las ecuaciones, por eso está luego lo de la forma normalizada. En la forma normalizada tenemos que escribir las ecuaciones de modo que solo queden las entradas y las variables de estado que en sistemas mecánicos son posiciones y velocidades. Por lo tanto, el objetivo de la representación normalizada será intentar expresar todas las demás variables en función de estas que están encerradas en rojo. Las ecuaciones del modelo son las básicas. La derivada de la posición es la velocidad. Entonces aquí tengo estas dos ecuaciones, la relación entre posiciones y velocidades, y luego ya masa por aceleración igual balance de fuerzas. Entonces en el cuerpo 1 actúan el muelle 1, el amortiguador 1, y el muelle 2 y el amortiguador 2, el de la derecha, y U1, que será una entrada de fuerza, U1, que aplicaremos sobre la masa 1. Y sobre la masa 2, masa por aceleración igual balance de fuerzas, bueno, pues en ese balance de fuerzas, pues solo actúan el muelle 2 y el amortiguador 2, y la entrada U2, que será otra fuerza, que supondremos variable de entrada, en newtons, que se aplicará sobre la masa 2. Bien, pues ahora ya simplemente quedan escribir las ecuaciones de los muelles y los amortiguadores. Si empezamos por la de los amortiguadores, pues el amortiguador 1, vamos a hacerlo lineal, coeficiente de fricción por velocidad, el amortiguador 2, pues también coeficiente de fricción por velocidad, claro, velocidad relativa entre sus extremos, V2 menos V1. Y luego, para las ecuaciones de los muelles, pues en no lineal, hablaremos de incrementos de longitud de los muelles, como X1 menos longitud natural del 1, en el caso de la izquierda, y el muelle 2, pues será claro, la separación entre las masas, X2 menos X1, menos la longitud natural del muelle 2. La posición de esta masa es X1, la posición de esta masa es X2. Bien, pues con eso tenemos planteados finalmente las ecuaciones del muelle, como K1 por el incremento de longitud de la parte lineal, y luego está K1 cubo por el incremento de longitud al cubo, está ahí, incremento de longitud al cubo, y el muelle 2, pues simplemente K1, 2 por incremento de longitud muelle 2, lo supondremos lineal. Pues este modelo matemático está correctamente planteado, pues porque el número de ecuaciones e incógnitas es adecuado, en el sentido que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 variables simbólicas, y tengo de ecuaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por tanto, tengo 10 ecuaciones y 10 incógnitas, todo está correcto, y si le pido al Symbolic Toolbox que me resuelva ese sistema de ecuaciones, pues me deja estas 10 letras de aquí, en función, pues claro, de estas otras 6 letras, y eso es precisamente la ecuación de estado en forma normalizada. Las variables bajo el signo de la derivada, posiciones y velocidades, son variables de estado, y estas son las entradas. Bien, pues MATLAB lo resuelve, y las ecuaciones de estado en concreto, es la expresión de estas derivadas de las cosas con respecto al tiempo, en función de las letras permitidas en la representación normalizada. Bueno, pues estas ecuaciones de estado, pues son estas de aquí. La deriva de la posición 1 es la velocidad 1, la deriva de la posición 2 es la velocidad 2, y la aceleración 1, pues es toda esta expresión de aquí. La aceleración 2 es toda esta expresión de aquí, entonces vemos que la aceleración de la masa 2 tiene un modelo lineal, pero la aceleración de la masa 1, aquí tiene estos términos no lineales, ¿vale? Entonces tendremos que linealizar. Bien, como ecuación de salida, pues cogeremos simplemente las posiciones, ¿vale? Las ecuaciones de salida deseadas, pues son arbitrarias, podríamos coger cualquier variable como ecuación de salida, porque están despejadas en forma normalizada, pero nosotros pues deseamos tener las posiciones como salidas, ya está, por ejemplo. Bien, pues ahora vamos a linealizar. Cogemos un punto de funcionamiento, por ejemplo, que esta masa esté a un metro del borde, y que además en el punto de funcionamiento deseamos que aquí no se haga fuerza, ¿vale? Por lo tanto deseamos calcular qué fuerza hay que hacer en la entrada U2, para separar a M2 un metro, y luego pues tenemos que calcular el resto de variables, cómo están, qué longitudes, qué posiciones, etc. En concreto, como esto depende de x1, debemos calcular la posición de la masa intermedia x1, para poder linealizar. Bueno, si yo al modelo le añado las ecuaciones en el punto de funcionamiento, de que las derivadas son 0, y además que quiero que x2 sea 1 y que 1 sea 0, entonces antes tenía 10 ecuaciones y ahora tengo 16, o sea, puedo despejar 6 cosas más, que son justo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? O sea, ahora ya todo tiene una solución numérica, porque tengo 16 ecuaciones y 16 incógnitas en este modelo en equilibrio. MATLAB lo resuelve y entonces pues me da la solución, ¿vale? Como son ecuaciones polinomiales, la Symbolic Toolbox encuentra una solución con raíces cúbicas, etc. Aunque, bueno, en un caso general con no linealidades raras o polinomios de grado muy elevado, realmente necesitaríamos cambiar el solve de la Symbolic Toolbox por un solve numérico, ¿vale? Pero, en fin, en principio, esto son detalles de modelado que aquí no entran a ver. Entonces, pues este es el punto de funcionamiento, por ejemplo, la fuerza que hay que hacer sobre la masa 2, aunque, pues obviamente, nos interesa más bien la evaluación numérica y es de 1,09 newtons. La posición x1, pues es de 76 centímetros, ¿vale? O sea, que el punto de funcionamiento es que cuando, con estas constantes, si yo hago un newton, 1,09, no sé qué, esto se desplaza a un metro, esto 76, y aquí no hago ninguna fuerza, y, bueno, pues podría calcular todo el resto de variables. Vamos a linealizar ya. Entonces, en la referencia interna, estas son las variables de estado, y este es el punto de funcionamiento, ¿vale? Las derivadas a 0, la segunda posición a 1, y la primera, pues a estos 76 centímetros, y estas son las entradas, y el punto de funcionamiento es 0 en la primera, y este punto de funcionamiento en la segunda, ¿vale? Entonces, las derivadas parciales de cada una de las cuatro ecuaciones de estado respecto a cada una de las cuatro variables de estado, para linealizar, eso lo hace el comando Jacobian. Entonces, estas son las matrices de derivadas parciales que hay que sustituir en ellas, ¿vale? Recordad que la linealización son las derivadas parciales en el punto de funcionamiento. Por lo tanto, tengo que sustituir en esta variable de estado de x, en esta cosa, donde ponga x1, el valor numérico del punto de funcionamiento de x1, ¿vale? O sea que aquí voy a sustituir el punto de funcionamiento de x1. Sustituyo solo x1 porque es la única variable, el punto de funcionamiento que sale. Si la linealidad fuera más complicada y aquí salieran otras fuerzas, otras longitudes, etcétera, pues claro, tendría que sustituir más cosas, ¿vale? Pero en principio aquí solo ha sido necesario eso. Bueno, con eso, pues obtengo la matriz A de la representación interna, evaluada numéricamente, y aquí tenemos, pues, la matriz A. Si las ecuaciones de estado calculo sus derivadas parciales respecto a las entradas, entonces, pues, las derivadas parciales en punto de funcionamiento por incrementos serán la linealización, y lo que ocurre es que, bueno, pues que esas derivadas parciales dan constante, y por lo tanto significa que, claro, que esto ya era lineal en las entradas, ¿vale? Porque al hacer derivadas, pues, da constante, pues eso es que era una función lineal. Bueno, pues esto es la matriz de derivadas parciales del estado respecto a las entradas, bueno, pues B es simplemente esa matriz, ya está. Si derivo las ecuaciones de salida respecto a las variables de estado, pues me da, como sale constante, la matriz C de la representación interna, y las ecuaciones de salida respecto a las entradas, pues entonces, derivando derivadas parciales por incrementos, bueno, pues esas derivadas parciales dan cero, por lo tanto la matriz D es cero, ¿vale? Entonces, pues ya tenemos el sistema modelado, ¿vale? Y aquí tengo, pues, lo almaceno en la variable SIS, utilizo, pues, el comando de la Control System Toolbox, que me mete, pues, la representación ABCD en un modelo de sistema dinámico, ¿vale? Con lo cual he generado un sistema con dos salidas, las dos posiciones, dos entradas, las dos fuerzas, y cuatro estados, dos posiciones y dos fuerzas, ¿vale? Bien.